¿Qué es la reactivación de la Cámara? Desde la Cámara de Comercio de UGA reiteramos el compromiso de continuar siendo el mejor aliado para el fortalecimiento de nuestro sector productivo a través de programas, proyectos y herramientas que garanticen la sostenibilidad y mejoren la competitividad. Continuemos juntos impulsando el progreso de nuestra región.